¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. El video de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje únicamente de mis ojos, ya que son unos productos recibidos de la marca Root Cosmetics, que esa marca en realidad yo aquí en México casi no la he visto, pero como que poco a poco está comenzando a llegar, entonces me siento muy halagada porque la marca directamente me contactó para hacerme llegar unos productos y comenzar a hacer como más ruido aquí en México para que los conozcan. Y su página web es www.rootcosmetics.com, de todas maneras se los voy a dejar en el cuadro de descripción, así como sus redes sociales y las ligas a estos productos que me hicieron llegar. Fueron tres productos los que me hicieron llegar y voy a comenzar con uno que me llama bastante la atención porque es un Makeup Eraser y ahorita se los voy a mostrar. Viene en esta presentación la caja es Makeup Eraser de Root Cosmetics y de hecho este es bastante curioso porque incluso en cuanto recibí este paquete lo probé porque tenía muchas ganas de saber si sí funciona y efectivamente sí funciona. Vienen como unas tipo refacciones, son las puntitas que se ven ahí y pueden ver Root Cosmetics y este viene ya en la punta, entonces por ejemplo ahí está un poco de la sombra azul que yo quise borrar y vamos a hacer una pequeña prueba, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña prueba, este es un labial que me apliqué y con la punta vamos a intentar borrarlo. Es la primer pasada, pueden ver que se queda aquí en la punta. Vamos a dar una segunda pasada. Obviamente no es como para desmaquillarte, me gusta por ejemplo para corregir pequeños errores si por ejemplo en el delineado de gato te quieres corregir algo o a lo mejor en el labial que te pasaste con este es muy fácil para que puedas borrarlo, entonces pueden ver que efectivamente sí borra. En este tutorial no lo utilicé pero les comento que como que para utilizar para el delineado de gato si te llegaste a pasar o por ejemplo para el labial que te excediste, te saliste de los labios o algo parecido, me parece súper útil este producto. También otro producto que me hicieron llegar es el Stardust, este es en el tono astral y estos son básicamente, es una sombra líquida. Este de aquí es un tono rosa muy bonito, de hecho este yo lo llegué a utilizar en un mini tutorial en mi Instagram, entonces en el cuadro de descripción está mi Instagram por si quieren verlos tengo historias destacadas de tutoriales y ahí estoy subiendo como mini tutoriales y ya lo llegué a utilizar en un cut crease. Es un acabado súper metálico, viene con su aplicador como de labial y este es el color. Pueden ver que es un acabado muy metálico, puedes utilizar el aplicador o yo lo utilicé con una brocha un poco más pequeña porque como hice cut crease necesitaba un poco más preciso. Este contiene 4.2 gramos entonces para lo que ocupas en realidad porque tienes que aplicar muy poquito porque si no luego se te puede llegar a hacer pedacitos entonces con este tipo de sombras líquidas siempre hay que aplicar muy poco pero está muy bonito el color, es un rosa súper metálico como un rosa clarito pero pueden ver el brillo que tiene y por último y con el que hice el tutorial de estos ojos es con esta paleta pueden ver la preciosura de este empaque se llama Trinkle in her eyeshadows book one o sea es básicamente como un libro de novela viene por ejemplo aquí Ruth dice que son 35 sombras dice que pesa son 52.5 gramos pueden ver el detalle del empaque como una novela súper romántica en la parte de atrás vienen los colores de la paleta viene un poco como de la historia dice que dura 18 meses una vez abierto es libre de crueldad animal y está hecho, la marca es de Los Ángeles entonces el empaque la verdad es que se llevaron un súper 100 muchísimo detalle nunca había visto y de hecho incluso si lo ves del lado aquí tiene unas pequeñas líneas como simulación de muchas hojas la verdad es que ese también es un súper detalle entonces lo abrimos y así es como está la paleta no contiene espejo aquí está como si fueran los capítulos como si fuera un libro real la primera vez que abrí esta paleta yo dije ah no manches vienen como un color de tonos vivos súper padre porque ya saben que a mí me gustan mucho los colores vivos pero después me di cuenta que también de este lado vienen como tonos neutrales entonces ya sea que tú seas como de tonos vivos o de tonos neutrales esta paleta tiene como que ambos mundos tiene tanto sombras mate como sombras metálicas por ejemplo en esta primera hilera tenemos lo que es un color verde aqua tenemos un verde vivo un azul estos tres son metálicos los metálicos la verdad es que tienen muy buena pigmentación utilicé yo los naranjas y el amarillo que ya lo van a ver en el tutorial después tenemos un azul mate y un negro que a mí me fascina que tenga una sombra negra entonces pueden ver los súper colores con muy buena pigmentación voy a hacer unos pequeños swatch para que puedan ver voy a hacer unos pequeños swatch para que puedan ver un poco y los demás los voy a mostrar en los dedos nada más así es como se ven los swatch en la siguiente hilera tenemos lo que es el amarillo que utilicé en medio de mi párpado que es este acabado metálico tenemos un naranja súper vivo después un naranja un poquito más oscuro que este es el que utilicé en mi párpado móvil también después tenemos como un café chedrón mate y un morado metálico aquí tenemos los cinco colores estos cuatro son metálicos y este es mate después tenemos ya colores un poco más como siento que tenemos muchos cobres metálicos si a ti te gustan mucho ese tipo de tonos te van a quedar muy bien aquí tenemos como un tono dorado metálico después tenemos un café mate un color como de transición mate después tenemos un café metálico y un rosa fuchsia metálico tenemos estos cinco colores y básicamente hasta ahí son nuestros colores como más vivos después ya comienzan los más neutrales en la siguiente hilera tenemos cuatro metálicos que ya son como colores más cafés y cobrizos y por último una sombra mate café aquí en la siguiente son todos metálicos estoy hablando de esta hilera de aquí todos son metálicos en tonos dorados excepto este de aquí que es como un tono más rojizo este también, este color está muy bonito en nuestra penúltima hilera ya tenemos tonos como más claritos ya tenemos por ejemplo un color piel clarito un tono como champaña este es mate, metálico este de acá es mate y los últimos dos son metálicos este es como un tono moradito metálico más o menos en nuestra última hilera tenemos por ejemplo lo que son dos tonos de color piel súper clarito por ejemplo yo utilicé este de aquí para debajo de mi ceja este es acabado mate después tenemos como un beige muy clarito metálico este es como más rosado y es acabado mate y es acabado mate y por último estos dos metálicos que el último es un rosa súper metálico que se parece un poco siento que se parece un poco a la sombra Stardust y aquí les hice unos pequeños swatch para que se puedan ver, dar un poco a la idea este color rosa está muy bonito yo creo que el siguiente maquillaje que me voy a hacer va a ser con ese rosa pigmenta bastante bien yo no tuve problemas a la hora de difuminar la sombra azul yo la intenté utilizar como sombra de transición pero está demasiado pigmentada y también el negro entonces yo les recomiendo utilizar muy poquito en esas sombras mate bastante intensas para que puedan difuminarlo muy bien entonces pues muchas gracias a Root Cosmetics por hacerme llegar estos productos les recuerdo que sus redes sociales se los voy a dejar en el cuadro de descripción y entonces vamos a comenzar con el tutorial de estos ojos vamos a comenzar utilizando esta sombra de aquí que es como un tono chedrón y lo utilizamos como sombra de transición lo aplico en toda mi cuenca levantándolo un poco después vamos a utilizar este tono café de aquí y vamos a oscurecer nuestra cuenca en esta ocasión voy a hacer un maquillaje naranja y amarillo que normalmente no hago son colores que a mi en lo personal como que no me gustan mucho como se ven en mi pero pues quise hacer algo diferente con esta paleta entonces vamos a animarnos por hoy voy a aplicar corrector en todo mi párpado móvil rodeando por completo el párpado voy a utilizar esta sombra naranja de aquí y lo voy a aplicar sin humedecer la brocha vamos a probar como pigmentan las sombras metálicas sin humedecer la brocha y lo voy a aplicar en mi párpado móvil comenzando desde las zonas externas de mi párpado y dejando más o menos un espacio en blanco en la parte de en medio ahora voy a utilizar la sombra amarilla y esta sombra también es acabado metálico tampoco voy a humedecer la brocha y lo voy a aplicar en la parte de en medio que dejamos en blanco difuminándolo hacia la sombra naranja si es necesario voy a aplicar un poco más de naranja difuminándolo hacia el amarillo voy a agregar este color piel en acabado mate debajo de mi ceja para que me ayude a terminar de difuminar la sombra para terminar con el maquillaje voy a utilizar esta sombra de aquí que es una sombra bellechita metálica y lo voy a aplicar en el lagrimal de mi ojo bueno pues así es como se ve el maquillaje ya terminado espero que les haya gustado a mi en lo personal me gustó muchísimo les recuerdo que es con la paleta twinkle in hair eyeshadows de root cosmetics recuerden ya seguirlos en sus redes sociales porque los van a comenzar a ver aquí en México entonces espero que les haya gustado cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente video adiós chau